Vale, vamos a ir buscando un poco los límites. Avanzamos. Avanzar sí para este lado. Reculamos. Avanzamos. Reculamos. Adelante. Un, dos, tres, cuatro. 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 Atrás podéis hacer sentadilla para impulsaros. No una sentadilla muy profunda, pero un poquito de... Vamos cogiendo más fuerza y nos vamos proyectando cada vez con más fuerza. Arriba, atrás. Arriba, atrás. Arriba, atrás.